En esta demostración paso a paso vamos a utilizar una clase del modelo de clases de Enterprise Architect y vamos a posteriormente agregarle un nuevo atributo y configurar el mismo. El primer paso que vamos a realizar es tomar de nuestro toolbox la entidad clase y arrastrarla sobre nuestro paño de trabajo. Una vez con nuestra clase sobre el paño vemos las propiedades, muestra actualmente la figura y vamos a proseguir en la configuración de los datos de nuestra clase. Vamos a configurar el nombre de nuestra clase. Para este ejemplo es una clase con el nombre empleado. Para el objetivo de la demostración yo voy a setear el lenguaje de mi clase. Por defecto está colocado Java, voy a utilizar C Sharp. Como información anexa a mi clase le voy a colocar una nota adjunta que haga referencia a una especificación más detallada de mi clase. Posteriormente voy a entrar en la solapa de detalles de mi clase donde voy a encontrar una opción que se refiere particularmente a los atributos y que tiene que ver con el objetivo de nuestro HopTube. Vamos a pulsar sobre la opción o el botón de atributos para posteriormente configurar lo que son los atributos de mi clase. El nuevo atributo que voy a colocar tiene como nombre empleado ID, va a ser de tipo entero y con un ámbito privado. Y por ahora no le voy a colocar nada extra, solamente posteriormente vamos a colocar unas notas del atributo particular. Como vemos Enterprise Architect me permite configurar de forma general un atributo, ingresar los detalles y restricciones sobre el mismo. Una vez que he terminado de configurar mi atributo lo que voy a hacer es salvarlo para que sea gráfico en mi entidad de clase. Como les comentaba anteriormente también puedo acceder a los detalles de mi atributo y a las restricciones del mismo si es que es necesario especificar en mi modelo. Y particularmente en mi atributo de mi clase. De esta sencilla manera hemos podido configurar un nuevo atributo de la clase empleado para mi modelo de clases. Gracias. Gracias. Gracias.